Música Perdón amigo por golpearte No pasa nada princesa Cuidado le escuché a su novia amigo No pasa nada amiga, él le salió a mi hermano Pocas pensaron que no iba a volver Pero aquí me tienen nuevamente Tú ya sabes quién soy yo La diva del despecho Luz me da Para ti, para ti Música Si tú nunca me amaste Si tú nunca me quisiste ¿Por qué me ilusionaste quererme amarme tanto? Si tú nunca me amaste Si tú nunca me quisiste Porque en vano prometiste quererme amarme tanto Oye mi amor Oye mi amor ¿Qué te faltaba? Para que me pagues de esta forma Aquellas promesas Tuya Tuya Solo era pasajera Quiererme amarme tanto Solo era ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estar en la vida Estar en la vida Estar en la vida Tratando Lo dejo de olvidarme Andas tomando solito Queriendo dejar de amarme Andas tomando solito Y otra Así tratando solito Así trataste de dejarme Así me cambio por cuantas Pero de mí olvidarte Eso ni tú mismo crees Revelación Records Y Brian Fields Creando nuevos éxitos A otro nivel Oye tú Si quieres volver conmigo Eso jamás Porque ya fui lastimada Ya fui traicionada Y nuevamente estar contigo Eso te equivocas